hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de Claudia González donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic el contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo más de reseñas de swatches de esmaltes de uno por uno para mis hermosas esmaltos adictas y pues el tono que les comparto hoy lleva por nombre púrpura volcano y este esmalte pertenece a la colección de las girl power de color tren de abón que esta colección ya tiene un rato que salió por allá en las fechas de halloween para crear unos diseñitos ahí pues muy tenebrosos y este esmalte hermosuras contiene ocho mililitros es un esmalte que tiene una cobertura uniforme y un secado brillante además de que podemos apreciar que tiene mucho glitter mucho chimera y dentro de el esmalte que queda encapsulado ahí miren ahí dentro con muchos brillitos y estos este esmalte salió junto con sus otros cuatro hermanitos que son el dorado explosivo el naranja lava el guinda roca y el rojo magma que si desean verlos chequen la lista de reproducción ahí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link de reseñas de esmaltes para que lo encuentren recuerden colección girl power de esta colección de color tren de abón y pues estos esmaltes andan en un precio regular de 40 pesos aunque hay veces que hasta en 20 pesos los llegamos a ver en promoción son esmaltes que no están continuamente en el catálogo en cada campaña así que pues si los llegan a ver les gusta el tono y quieren pescarlo pues no lo dejen desaprovechar y pues recuerden que no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca hermosura hace solamente entretenimiento y miren yo me estuve aplicando sólo una capita y así es como queda este esmalte viene dentro de una cajita de cartón que la verdad es que no la conservo los guardé en una cajoneguitas en mi colección entonces no conservo su cajita que vienen todas en un mismo color así como naranjoso pero ahí en la lista de reproducción como les digo de reseñas de esmaltes van a encontrar todos los faches de esta colección ahí van a estar mirando la cajita en la cual pues tenía dentro este esmalte y dentro de lo que vendría siendo su textura hermosuras miren la verdad es que es muy buena aunque es un poco acuosa pero hace muy muy fácil su esmaltado su pincel es largo es muy delgadito y como les digo esto ya tiene buen rato conmigo es el único que he comprado no es repetido tono y con una capa queda así prácticamente casi queda perfecto no queda rayado ni queda parchoso ya aplicando una segunda capa ya va a quedar el diseño aún mucho mejor y como les digo como su pincel es súper delgadito pues nos ayuda a llegar hasta el borde de la uña ya que hay algunos que si se nos dificulta porque nos manchamos lo que vendría siendo la piel y pues con este no hay tanto tanto problema si tardan un poquito en secar si yo traigo las otras un poquito amarillas por el esmalte que me quité anterior pero este bien vale la pena la vez que el color está mega hermoso se me hace un color como a la vez muy elegante muy misterioso que se puede utilizar hasta para no sé una fiesta de noche inclusive hasta para de día para el trabajo bien el color está muy bonito llama la atención y sobre todo sus brillitos su destello que que este que resalta mucho tiene un efecto tipo casi metálico hermosuras muy bonito este color que luciría muy bien en cualquier tono de piel y más aún se ve mucho mejor en unas uñas largas y bien cuidadas miren ahí se ve la diferencia ya dos capas a una sola capa está mega mega hermoso la verdad es que este color no me deja mentir bien si a ti te gustan estos colores moraditos entre colores no tienen subtonos no tienen subtonos rojo y su hermosura son más como un subtono linda miren ahí está un color uva intenso con un toque medio chocolatoso está muy bonito el tono y ya tres capas no quedaría tampoco grotesco porque es un esmalte muy ligero pero yo digo ya con dos capas está bien ya tres es es bastante ya nada más le faltaría limpiarme los bordes hitos pero miren ahí está el color como es que luce mega hermoso este tono que es él que les mencioné púrpura volcano con la clave 103 978 que es con la que aparecen los catálogos y pues espero les haya gustado más horas déjenme saber en los comentarios si les gustó este color o no les gustó o cuál es su tono favorito de los esmaltes de color tren nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye mientras tanto yo me seguiré pintando los otros las otras uñitas bye bye